Damas y caballeros Perreadera.com Presenta John Z W Urbi Rome Chesidón Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo DJ Hoshico el Feo Yo creo que voy Ya solito estar Cuando me mueras Pásame la boca Que andamos en janguero Solo para señoritas atrevidas Y me disfruta Ok prende rápido Yeah Yo te vea Que yunguero Yannicklou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!